Gracias y desde ya muchos colombianos sienten el espíritu navideño, para ellos desde este fin de semana hay planes para disfrutar en familia y celebrar esta temporada especial. El Jardín Botánico de Bogotá se ilumina a partir de esta noche con su festival de luces al que han denominado Majestuosos. Es un homenaje a los páramos, los nevados y nuestros bosques. Se ven 27 escenas multisensoriales con figuras gigantes elaboradas con material reciclable. El horario es de 6 de la tarde a 10 de la noche todos los días hasta el 14 de enero. Se sube el telón decembrino del teatro con el subsidio con Missy Producciones y la Universidad de Rosario. Con el show Simplemente Navidad, música, teatro y mensajes de familia con 60 artistas en escena y 20 músicos de la Orquesta Nueva Filarmonía. Será desde hoy con funciones de miércoles a domingo. Las constelaciones, el espectáculo de Navidad más grande en nuestra historia. Y a la Plaza de Bolívar llega el espectáculo de Navidad Constelaciones. Una obra musical con un escenario de 360 grados y un domo de 18 metros de diámetro. 120 artistas en escena y el grupo musical La Burning Caravan. Del 15 al 23 de diciembre con funciones a las 7 y 8 y 30 de la noche. Buenos planes. Hacemos una pausa pero antes les recordamos nuestra cuenta en X. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!